Mañana 26 de julio celebramos como iglesia el Día de los Abuelos porque es el día de Santa Ana y San Joaquín, los papás de la Virgen. Así que la celebración inicial es esta, justamente la del Día de los Abuelos y se suma también a los adultos mayores. Así que como parroquia San José, mañana vamos a tener un momento de celebración con los abuelos y con los adultos mayores. Si bien la posta la toma Cáritas, pero hay muchas otras pastorales que están colaborando en este festejo para nuestros mayores, a quienes tantos les debemos. Algunos son nuestros abuelos en cuanto a la sangre, digamos, y otros son abuelos que adoptamos con el corazón. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento. Y mañana vamos a tratar de hacerlo más tangible con una celebración, con un agasajo en el salón parroquial a las 15.30. Va a haber música, baile. Así que ya tenemos varias personas que se están sumando desinteresadamente para celebrar este momento y para que los abuelos se sientan felices. Va a haber algunos sorteos. Es abierto a todos. Y una vez finalizado el agasajo en el salón, pasamos al templo parroquial porque a las 17 horas vamos a compartir la misa. Fue la iniciativa de Mariné, una colaboradora de Cáritas, una persona que este año se sumó al equipo desde el momento de la colecta y con mucha creatividad nos aportó esta idea de hacer sorteos. Así que algunos ofrecen su servicio, otros ofrecen objetos concretos, tangibles, que podemos tocar. Así que hay de todo. Hay muchos sorteos. Todo sencillo dentro de nuestras posibilidades. Pero así como hay algunos comercios y personas que brindan sus obsequios, también hay algunas otras personas de la comunidad que quieren hacerse presente. Así que a ellos les agradecemos. Bien, esto es mañana abierto para todo público. ¿Tiene algún tipo de entrada o la gente se puede acercar nomás? La entrada es libre para los adultos mayores y los abuelos. Es decir, este día es exclusivo para ellos. Así que no nietos, no hijos, los esperarán después. Los esperan afuera de un día. Sí, a ver, no es que queremos separar, pero sí la idea es que sea algo exclusivo para ellos y con los tiempos propios de los adultos mayores. Aunque hay abuelos que son muy jóvenes, así que tampoco pongamos una etiqueta tan grande, pero por eso abarcamos ambos targets, digamos. Sí, los esperamos a todos y no hay problema que no sean de la comunidad. Lo importante es celebrar, ¿no? Con esto que te decía, primero, tener presente a los abuelos de Jesús, porque él también tuvo una familia, mamá, papá, papá adoptivo obviamente de San José, nuestro patrono, y tuvo abuelos, así que cómo no celebrarlo también, ¿no? Oficialmente es mañana, pero el Papa Francisco hace, creo que unos cuatro años más o menos, pasó el festejo al primer domingo más cercano al 26. Por eso litúrgicamente se va a celebrar también en las misas de sábado y domingo en las parroquias. Por eso va a ser un fin de semana a largo de agasajos para los abuelos. Pero la fecha es el 26, después se toma, entonces el 28 como la fecha más cercana, para que todos puedan estar presentes. Hablabas que mañana también va a haber un poco de música, baile. ¿Qué tipo de música? ¿Algo en especial? La música que le gusta por lo general a nuestros mayores, folclore y música tradicional alemana, alemana del Volga. Lo organizamos desde una comunidad católica, con un perfil católico y con una identidad católica. Pero las personas que se acercan, es indistinto a qué congregación pertenecen o con la cual se sienten identificados. Es como cuando vos haces una fiesta e invitas a tu casa, está abierta para todos. Y justamente católico significa abierto, universal. Así que todas las personas que quieran acercarse... Mira, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una presencia muy importante de muchas personas de la Iglesia del Río de la Plata. Nosotros particularmente desde Caritas somos muy amigos, así como con la Caritas del Rosario, con Asdra, pero también con la parroquia, la llamamos parroquia, pero con la gente del Río de la Plata, con manos solidarias. Así que las puertas siempre abiertas, celebramos juntos. Es el mismo Jesús, cada uno con su propia identidad y su perfil, respetándonos obviamente, pero unidos en todo lo que nos une, que es el amor a Jesús.